Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a este video. Saluda Carlos Cadena de carloscadenaonline.com Y hoy quiero hacer este video rápidamente para poder explicarte acerca de las UTM que tenemos en las campañas de TikTok. En este momento estoy haciendo una campaña en TikTok Ads y quería utilizar las UTM y me pareció interesante poderte explicar estos parámetros que tenemos en la plataforma. Como tú bien sabes, cuando nosotros hacemos campañas ya sea en TikTok, ya sea en Facebook, en Instagram, en Google siempre va a ser importante que utilicemos las UTM para poder rastrear nuestras conversiones, nuestro tráfico que estamos invirtiendo en estas plataformas. Y en TikTok me encontré con estos parámetros los cuales quiero explicarte qué significa cada uno de ellos. Aquí tenemos el campaign name que vendría a ser el nombre de la campaña tenemos el campaign ID que sería el ID de la campaña el ID name, el nombre del grupo de la campaña el ID del grupo de anuncios el seed name, nombre del anuncio creativo el seed, el ID del creativo y el placement que vendría a ser la ubicación del anuncio. Una vez que entendemos cómo funciona cada uno de estos parámetros cada una de estas atribuciones en el parámetro de las UTM aquí te he dejado un link y esto lo vas a encontrar aquí debajo de este video vas a poder encontrar el link para que tú puedas copiar simplemente estos parámetros que ya están configurados. Entonces tenemos aquí el UTM source que podría ser TikTok, el UTM medio podría ser paid o pago vamos a ponerle aquí pago como tú lo quieras poner o TikTok ads, el que tú quieras poner, no importa. El campaign, el UTM campaign aquí vamos a poner el campaign name que sería ese atributo el UTM term, ID name el UTM content, el seed name y el TT edit que vendría a ser el seed. ¿Qué significa este TT edit? Vendría a ser un parámetro que TikTok utiliza en su plataforma para poder identificar sus videos y poder rastrear. Entonces de esta manera nos quedaría la URL como lo podemos ver aquí en este ejemplo tendríamos el nombre de nuestro dominio en este caso podemos ponerle carloscaenonline.com slash el signo de interrogación y toda esta URL todos estos parámetros que tenemos aquí simplemente lo vas a copiar simplemente lo copias hasta aquí y esto lo estarías pegando esto lo estarías pegando aquí en la URL de tu de tu anuncio de esta manera ¿Sí? Con eso ya vas a poder rastrear en Google Analytics todo tu tráfico todas tus conversiones ¿Ok? Bien, si te ha gustado este video te ha servido si consideras que a alguien más le podría servir comparte este video dale un me gusta y nos vemos en una próxima oportunidad con otro video para poder explicarte cosas también interesantes sobre estas plataformas sobre tráfico en línea sobre negocios digitales y muchas otras temas interesantes se despide a ti Carlos Cadena hasta una próxima oportunidad chau chau